Un nuevo día, las cosas como siempre lo tenía Era casi un reflejo en un cora que sufría Pensar cada momento en que estado está mi vida Me enseña a levantarme con firmeza hoy en día Miro a mi alrededor y en todo aquello puedo observar La realidad y cómo influye en mí Esta soledad me tiene ahogado y sin poder cambiar Con el estado de las cosas y un triste caminar Pienso cómo sería todo en unos cuantos años Qué cambios obtendría y sin causar más daños Qué ilógico es pensarlo y no poder actuarlo Es mal real sentarse y decir qué ha pasado Cómo has estado en el momento, tómate mi mano Es algo súper duro lo que vive mi hermano Pero recuerda que si de algo nunca te he contado Y quiero simplemente que comprendas que no te he fallado Me grita la conciencia y me pide que supere Contesto que soy yo y todo lo prefiere Qué absurdo cuando alguien no mira lo que sientes Es como disparar a bala a alguien que tú quieres Me grita la conciencia y me pide que supere Contesto que soy yo y todo lo prefiere Qué absurdo cuando alguien no mira lo que sientes Es como disparar a bala a alguien que tú quieres Sentado cabizpapo y con la mirada perdida Pensando quién soy yo y por qué vivo esta vida No tengo tantos sueños pero ayuda con mi ira Esperando el momento en que todo esto culmina Existe un sabio dicho que me diga una persona Todo pasa, te enfermió, no seas tonto, hombre, reacciona Mira, todos te quieren y quieren que estés bien Levanta la cabeza, comienza a emprender Ok, vamos a hablar, dame un momento, puedo opinar Saben lo que yo siento, ¿no? Pero es normal, esto es cuestión de tiempo No miro para atrás Verán que cambios en un chance, en mí no encontrarán Yo sé bien lo que hago, trato de hacer el bien No le hago mal a nadie, con errores puedo entender No fijo ser perfecto, quiero mirar mi ser Y cuando esto acabe, decirles estoy bien Me grita la conciencia y me pide que supere Contesto que soy yo y todo lo prefiere Qué absurdo cuando alguien no mira lo que sientes Es como disparar a bala a alguien que tú quieres Me grita la conciencia y me pide que supere Contesto que soy yo y todo lo prefiere Qué absurdo cuando alguien no mira lo que sientes Es como disparar a bala a alguien que tú quieres Me grita la conciencia y me pide que tú quieres Gracias por ver el video.